Yo no utilizo Social Network, ni Facebook, ni Twitter, ni nada de esto. Y hay mucha gente que lo hace a mi nombre y me da tristeza a veces ver que mucha gente cree que soy yo y escribe pensando que van a recibir una respuesta mía. Pero toda esta gente que escribe a mi nombre, quiero dejar claro que no soy yo, es gente que se hace pasar por Mario Yepes. Yo tengo un BlackBerry que lo utilizo para estar en contacto con la gente que tiene BlackBerry, sobre todo en mi país, en Colombia. Creo que facilita mucho las cosas, a veces más que una llamada, un mensaje o algo así. Por eso uso preferiblemente el BlackBerry al iPhone, pero también tengo un iPad y me parece que está muy bien. Sí, me gusta mucho Milán. Ya llevo un año con el Milán, estoy muy contento y mi familia también está contenta en Milán. Esperemos que dure este calor que está haciendo ahora por todo el año, pero creo que no va a ser posible. Me hace mucha falta mi país, me hace mucha falta Colombia, sobre todo el clima, la comida y la familia. Creo que siempre he crecido con muchas raíces de Colombia, entonces me hace mucha falta Colombia. Cuando no estoy con el equipo, trato de pasar el mayor tiempo posible con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Tratar de disfrutarlos al máximo porque en la edad que están ellos ahora es una edad que son muy especiales, muy lindas. Entonces tratar de disfrutar cada minuto que tengo libre con ellos. Mi película preferida me gustó mucho, que es una película de muchos años atrás que se llamaba Corazón Valiente, que era con Mel Gibson. Creo que en inglés es Braveheart, entonces esa me gustó mucho. La canción preferida no tendría una en especial porque yo voy un poquito a la moda, entonces con la canción que me gusta, es la que está de pronto escuchando, se está escuchando en Colombia, que trato de escuchar siempre la música que se está escuchando en mi país. Ahorita no tengo una preferida preferida, no. Sí, Shakira es colombiana, creo que es una cantante o una persona además de cantante que admiramos mucho todos los colombianos porque creo que lo que ha hecho con la música, sobre todo para nuestro país, ha sido muy importante. Pero me gusta un poco más la música latinoamericana en el sentido de la salsa, el reggaetón, el merengue, que la música como la que canta Shakira. Para mí jugar en el Milan significa mucho, creo que esta es una, si no la mejor, una de las mejores, uno de los mejores equipos que hay en el mundo. Estoy muy contento de ser parte del equipo y poder jugar con el Milan siempre va a ser un orgullo para, no solo para mí, sino para cualquier jugador. Creo que siempre he estado muy ligado a la selección Colombia. Ha sido siempre, por decir algo, mi punto débil porque siempre, a pesar de que tengo muchos compromisos con el equipo, con el Milan en este caso, con mis anteriores equipos, siempre he estado disponible para ir a jugar con la selección de mi país. Lo hago con mucho amor por mi país, lo hago con mucha devoción y con muchos deseos de que podamos lograr la clasificación al próximo mundial, que es lo que quieren no solo todos los jugadores de Colombia, sino todo el país. Le mando un saludo a todos los hinchas colombianos de la página oficial de Facebook del Milan. Sorprendido que haya tantos colombianos, pero me imagino que deben seguir mucho el Milan, deben seguir los equipos donde hay colombianos. Les mando un abrazo y un saludo muy especial.